¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, recetas saludables y sabrosas. ¿Habéis probado alguna vez la combinación entre plátano, chocolate y harina de maíz? Pues ¿a qué esperáis? Estas tortitas son súper deliciosas, y además llevan trocitos de nueces dentro y miel para decorar. ¡Todo un lujo de receta que os sorprenderá! ¡Y se hacen en solo 10 minutos en una sartén! ¿Qué más se puede pedir? Pues si queréis saber cómo las he hecho, quedaros, ¡que empezamos! Quería hacer algo con unos plátanos muy maduros que si no tendría que tirar, y me apetecía hacer algo con una harina de maíz, pero de color amarillo, como el plátano. Pensé que quedarían muy bonitas, así que descarté el maíz precocido que es blanco y no tiene nada de gluten, y escogí esta harina biológica de muy buena calidad, pero que pone que tiene trazas de gluten. Si sois alérgicos, elegid una marca como esta otra, como la blanca, que ponga sin gluten, y si nos molesta un poquito de gluten, pues la amarilla. Los ingredientes básicos que tienen estas tortitas son 130 gramos de harina de maíz, 2 plátanos maduros, 2 huevos, trocitos de chocolate que los pondremos encima para decorar, y unas nueces a trocitos que también irán dentro de la masa, y también para decorar. Para los que queráis una opción fit, no hace falta poner azúcar, y si os gusta un poco más dulce, poned una cucharadita de azúcar de coco. La miel es para decorar, es muy bonita y saludable, y como estoy en el Mediterráneo, es la que utilizo. Pero también podéis poner algún sirope saludable, como el de agave o arce. Bueno, empezamos rompiendo los huevos en un bol, y ponemos la cucharadita de azúcar, o quizás un poquito más. Batimos en una batidora unos 7-8 minutos, que quede bien esponjoso. Y añadimos los plátanos a trocitos, y los aprestamos bien. Así. Ahora añadimos la harina de maíz, y le ponemos también una cucharadita de levadura, que quedará más esponjoso. Tamizamos, y luego lo mezclaremos todo bien. Y ahora, en una paella a fuego medio, ponemos un poco de aceite de coco, esparcimos bien, y con la ayuda de unos moldes, vamos poniendo un poco de masa dentro. Si no tenéis moldes, lo podéis hacer con una cuchara. No quedan tan redonditos, serán más rústicos. Dejad estos moldes un minuto antes de retirarlos, que así se hará un poco más la masa y no se deformarán. Os saldrán 7 tortitas esponjosas, que os van a durar unos días en un bote hermético. Yo suelo tener siempre algo hecho por mí, y de buena calidad, sabiendo lo que pongo. Y no comprar bollerías o cosas procesadas, que van a tener probablemente grasas trans. ¡Gracias! 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 ¿Veis? Aquí he sido un poco ansiosa y lo he quitado demasiado pronto. Y no es tan bonito. Los vamos a dejar así unos 7 minutos sin tapar a fuego medio y después los iremos girando con una espátula. ¡No! 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 Guau, que bonitas están quedando A que parecen rodajitas de plátano Esto es justo lo que quería Que fueran tortitas amarillas Y que parecieran rodajas de plátano Y ahora ponemos los trocitos de chocolate encima Que no sé cómo me lo monto Pero siempre acabo poniendo chocolate por algún sitio Ahora los dejamos unos 7 o 8 minutos más A fuego medio, al número 5 Y los tapamos para que se deshaga un poco el chocolate Mientras se hacen sería un excelente momento Para darme un like y suscribiros Si aún no lo habéis hecho, que es gratis Uy, que se me queman Vamos a retirarlos ya de la sartén ¡Gracias! ¡Gracias! Ostras, qué olorcillo a plátano Mirad qué tiernas están Con los trocitos de nueces dentro Voy a ponerlas en la nevera unos minutos Para poder hacer la presentación final Ahora ya están frías Hacemos un montoncito que quedan más bonitas Y ahora nos podemos viciar un poco Con los trocitos de nueces restantes El chocolate restante Un poquito más de azúcar de coco por encima Y ahora ponemos un poco de miel derretida por encima Y a gozar Esta parte es muy creativa Y se ve muy bonito como cae la miel Mirad el color amarillo de las tortitas Y no os cuento el olor que desprende el maíz Con el chocolate y el plátano Uy, qué ganas tengo de encarles el diente Se me ha hecho un poco tarde Bueno, os dejo ya con la receta Espero que os guste Y hasta la próxima Adiós